Hola, mi nombre es Noem Bautista, soy consejero de salud. Quiero hablarles un poco de cómo debemos de actuar o reaccionar en cuanto ya sea nosotros mismos o un familiar o un ser querido es diagnosticado con COVID-19. Bueno, un ejemplo, si nosotros hemos sido diagnosticados o nos diagnostican el COVID-19, ya sea un doctor o centro de salud o en una feria de salud que nos hacemos el examen del COVID y salimos positivo. Es muy importante seguir las guías y las instrucciones que nos da el doctor, doctora o el departamento de salud. El departamento de salud o ya sea el doctor o doctora nos dirá si es necesario internarnos a un hospital si nuestro síntoma es grave, si tenemos problemas de respirar o si tenemos pulmonía o enfermedades crónicas. Entonces la decisión del doctor será ya sea internarnos en un hospital. Pero si no tenemos esos tipos de casos, hay más posibilidad o probabilidad que el doctor o doctora o el departamento de salud nos envíe a casa con instrucciones en cómo cuidarnos a nosotros mismos. Cuando son enviados a casa, les da una instrucción. La razón que los envían en casa es que necesitan que entiendan y nosotros comprender por qué nos envían en casa. Nos envían en casa porque saben que nuestros síntomas es leve, no es tan severo. Entonces de esa forma, nosotros evitamos estar rodeados de más pacientes que posiblemente están más enfermos. ¿Verdad? Entonces, si nos envían en casa, tenemos que aislarnos, tenemos que seguir las normas que nos da el doctor, doctora, etc. Aislarnos y estar en cuarentena. Esto no quiere decir que vamos a aprovechar ese tiempo de ir a visitar a una familia, un ser querido, nuestros padres o hijos, etc. No. Vamos a aislarnos en cuarentena y el doctor o doctora o el departamento de salud nos dará medicamentos. Obviamente, estos medicamentos no nos va a curar del COVID, pero ayuda al procedimiento de cómo no permitir que el COVID avance a nuestros pulmones. Y quiero compartirles un poco sobre mi vida personal. Yo fui diagnosticado con COVID-19 en julio 3 de 2020. Y entonces, como mi doctor vio que mis síntomas no eran tan severos, me envió a casa con las mismas instrucciones que les acabo de decir. Aislarme y estar en cuarentena. Y entonces, eso fue lo que hice. Seguir las normas que mi doctor me dio y tomar los medicamentos y antibióticos que mi doctor me dio al tiempo que me toca ser de tres horas, de seis horas. Pero estar en mente que los tenía que tomar al horario y al tiempo que el doctor me los indicó. Eso mismo deben hacer ustedes o un familiar que tengan que llegue a salir positivo en COVID-19. Nosotros como hispanos, somos grandes números en casa. Entonces, mi recomendación sería que si sales positivo, aislarte en un cuarto solo y dejar que un familiar te provee el alimento y la bebida en un plato y cuchara desechable. Así puedes prevenir la expansión de este COVID-19. Entonces, espero que este video les haya servido de un poco y estos son los pasos que debemos de tomar con respeto al COVID-19. Gracias. 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 Gracias.